Si pudieras entrar aquí dentro de mis sentimientos Tal vez entenderías lo que estoy sintiendo Cuando el corazón te llora por dentro Y sufre en silencio causa del amor Y si pudiera ganarme tu amor así por completo Miraría el cielo un poco más intenso Pero en tu interior todo es tan distinto Este sentimiento en el que vivo yo Hoy me das tu amor que me darás mañana Me darás dolor quizás no me des nada Y es que me tomas, me besas, me abrazas Luego de pronto me olvidas, te escapas Y como si nada te das al amor Yo soy el perdedor y tú siempre ganas Me tomas, me besas, me abrazas Luego te alejas y me das la espalda a su cara amar Pues lo que siento yo con todo este amor Me amas o no me amas Si pudieras entrar aquí dentro de mis sentimientos Tal vez entenderías lo que estoy sintiendo Cuando el corazón te llora por dentro Y sufre en silencio causa del amor Y si pudiera ganarme tu amor así por completo Miraría el cielo un poco más intenso Pero en tu interior todo es tan distinto Este sentimiento en el que vivo yo Hoy me das tu amor que me darás mañana Me darás dolor quizás no me des nada Y es que me tomas, me besas, me abrazas Luego de pronto mi vida te escapas Así como si nada te das al amor Yo soy el perdedor Y tú siempre ganas Me tomas, me besas, me abrazas Luego te alejas y me das la espalda a su cara amar Pues lo que siento yo con todo este amor Me amas o no me amas A su cara amar Pues lo que siento yo con todo este amor Me amas o no me amas Me amas o no me amas Me amas o no me amas Me amas Me amas Gracias.